La UNAD, en respuesta a la invitación del Ministerio de Educación Nacional con su estrategia Universidad en tu Territorio, ha diseñado un plan de cobertura poblacional y geográfica, dada sus condiciones y experiencia, para llegar a cualquier lugar del territorio colombiano y fuera de este, con posibilidades de educación pertinente, de alta calidad y, sobre todo, articulada al escenario de la inclusión educativa. Ese es uno de los propósitos del Ministerio, que la educación llegue a donde nunca ha llegado, con buena calidad, con pertinencia en las ofertas y, por supuesto, con una gran cantidad de esperanza para que los jóvenes y los adultos de todo tipo de territorio en Colombia tengan en la educación la herramienta necesaria para transformar sus vidas. Hoy quiero reconocer este gran esfuerzo del Gobierno Nacional y, por supuesto, del Ministerio de Educación Nacional, en cabeza de su señora ministra, la doctora Aurora Vergara. Creo que esta es una expresión real y efectiva de presencia del Estado colombiano, donde nunca antes la opción educativa de buena calidad había llegado con tanta claridad y con tanta efectividad. La UNAD lo ha demostrado a lo largo de 42 años. Hoy tenemos más de 230 mil estudiantes en todo el territorio nacional y, bajo esa perspectiva, somos las principales herramientas para hacer viable y real este concurso de una oferta que hace el Gobierno Nacional de 500 mil nuevos cupos en los próximos años. Nosotros seguiremos trabajando con empeño para fortalecer ese sueño de los colombianos y, por supuesto, para que la educación sea el factor fundamental de transformación de vidas para la dignidad y el bienestar pleno. Colombia, potencia de la vida.